El mensaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Mateo, Mateo capítulo 3, el mensaje le he titulado Preparar camino para el Señor. Yo creo que todos sabemos que cuando queremos hacer algo importante en la vida hay que preparar camino. El estudiante que quiere dar un examen en la universidad, ¿qué hace? Tiene que estudiar fuerte, porque si no estudia, no ingresa. Y si no ingresa, otra vez tiene que seguir estudiando y bregando hasta poder conseguir un cupo en la universidad. Y eso significa prepararse, preparar. Las grandes obras de ingeniería que usted puede ver, no sé, puentes, proyectos grandes de minería, hidrocarburos, merece una preparación. ¿Por qué? Porque es importante. Uno tiene que tener cuidado de todas las cosas y de todos los detalles para que las cosas vayan bien. ¿No es cierto? Cuando uno va al médico y el médico tiene que operar, no va a operar y, uy, ¿dónde está el bisturí? No, no le han puesto la anestesia. No, tiene que estar todo preparado, preparado para que cuando venga el cirujano pueda operar tranquilamente. ¿No es cierto? Y de eso se trata este pasaje que vamos a leer en Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3, el versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que claman el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Padre amado, Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque con libertad podemos abrir tu palabra, escucharla. Oramos, Señor, para que tú obres en cada uno de los corazones de estas personas que han venido, que tú puedas hablarle directamente, Señor, a sus necesidades, que pueda suplir cada uno sus necesidades. Oro, Señor, por mí, porque pueda transmitir esa verdad hacia esta congregación, que no sea un estorbo para tu mensaje, Dios. Queremos glorificarte, queremos alabarte, queremos que tú seas exaltado en esta mañana. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, Mateo capítulo 3, versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Si vemos los tres versículos, vemos un personaje, Juan el Bautista. Vemos un mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Y vemos en el versículo 3, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Y este mensaje, y este preparad el camino del Señor, no fue casualidad, sino que viene profetizado muchos años antes. Si ven, el versículo 3 dice, este es de aquel de quien habló el profeta Isaías. Fue el profeta Isaías quien habló de que iba a venir alguien a preparar el camino para el Señor. Y el profeta Isaías empezó su ministerio 740 años antes de Cristo. Antes de que Cristo nazca, antes de que Juan el Bautista siquiera sea concebido, sea pensado, el profeta Isaías decía que iba a venir alguien delante del Señor Jesús, antes del Señor Jesús, preparando el camino. Y a veces no nos damos cuenta. Dicimos, sí, el profeta Isaías preparó el camino 700 años antes de Cristo y lo vemos como en poco, ¿no? Pero 700 años es un montón. Es un montón. Uno puede tal vez proyectarse a pocos años más adelante y animarse a tirar una profecía como algunos pseudo profetas hacen, ¿no? Por ejemplo, yo podría profetizar algunas cosas. Perú no va a ir al mundial en este campeonato. Y muchos dirán, wow, qué profeta. No, no hay ninguna profecía acá. Estoy usando mi preconocimiento para decir una, animarme a decir algo que probablemente sea verdad. Y probablemente de acá cuando veamos en dos años que no va, le van a decir el profeta Juan. Pero no es así, ¿no es cierto? Esto no es así. Porque 700 años es un montón. Decir y hablar de que profetizó 700 años es para tener respeto, ¿no? O sea, uno se da cuenta de la magnitud, de lo sobrenatural, de lo milagroso que son las profecías. 700 años. Y ya Isaías hablaba de que iba a venir alguien preparando el camino. Entonces vemos en este tres versículos a un profeta llamado Juan el Bautista que viene trayendo un mensaje preparando el camino para la venida del Señor. ¿Y quién era este Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a ver detalles de quién era Juan el Bautista. Hay mucho detalle, pero vamos a este pasaje de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Si ustedes ven su Biblia, desde el versículo 5 hasta el versículo 25, habla acerca del anuncio del nacimiento de Juan. Vamos a tomar solamente unos cuantos versículos y vamos a conversar sobre eso. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tenemos a un señor llamado Zacarías que era sacerdote y tenía una casta, un linaje de sacerdocio, ¿no? Su esposa se llamaba Elizabeth. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero tenían un tema. ¿Qué dice? Pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Seguimos más adelante en el versículo 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan. O sea, si nos vemos en estos dos versículos que hemos leído, nos damos cuenta que no solamente fue profetizado 700 años antes de que nazca y de que empiece su ministerio Juan el Bautista, sino que fue concebido milagrosamente, porque Elizabeth era estéril, era estéril, no podía tener hijos. Y además, no solamente no podía tener hijos, sino que, ¿qué es lo que decía? Ambos eran ya de edad avanzada. Yo siempre he dicho, le digo a mi esposa, ¿cómo quisiera tener otro hijo más? Pero ya somos de edad avanzada, aunque no parezcamos, pero somos de edad avanzada, ya no podemos tener hijos. Y uno tal vez pueda añorar, pero físicamente ya no, la barriga no funciona bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que era estéril Elizabeth, pero además era de edad avanzada, prácticamente está dando la imagen de que la concepción de Juan el Bautista fue milagrosa. Dios tuvo que intervenir para que pueda nacer este hombre de Dios, para que pueda llevar a cabo esa tarea, ¿no? Si seguimos el versículo 13, dice que el ángel dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Este sacerdote, Zacarías, y su esposa le dice, oraban, ellos tenían fe, ¿no? Tenían fe de que podían tener un hijo, así que oraban. Y Dios le dice, el ángel le dice, tu oración ha sido oída y llamará a su nombre Juan. Entonces, también vemos que no solamente fue lo que decimos, fue obra milagrosa, sino que también le dijo, se va a llamar Juan. No se va a llamar Zacarías, no se llama Pedro, no se llama Pablo, se llama Juan. Esa es la profecía y eso es lo que Dios finalmente dijo, ¿no? Así será. Y tenía una misión este profeta Juan el Bautista, tenía una misión y era lo que dice en el versículo 16 de este Lucas, capítulo 1, versículo 16, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hará que muchos se conviertan al Señor Dios. Y leo más abajo en el versículo 17, en la última parte dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la labor, ese era el trabajo que iba a llevar a cabo Juan el Bautista, hacer que se conviertan al Señor y hacer que tenga un pueblo bien dispuesto para que cuando Cristo venga, cuando Jesús venga, esté un pueblo bien dispuesto. ¿Y por qué pensamos, por qué tendría que ser así? Y es porque si uno se remonta a la historia, se remonta a cómo fueron sucediendo los hechos, ustedes imagínense nada más, no voy muy atrás, vamos a ir solamente al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, como ustedes saben, fue milagroso, fue anunciado a la Virgen María. Los pastores, cuando estaban cuidando las ovejas, vieron a un coro de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Todo un revuelo. Herodes quiso matar al niño recién nacido. Entonces, toda la gente estaba ansiosa. ¿Quién ha nacido? Ha nacido el Mesías, ha nacido el Cristo, ha nacido el Salvador. Pero pasaron los años, ¿dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Cristo? ¿Cinco años? Nada. ¿Diez años? Nada. ¿Quince años? Nada. ¿Veinte años? Nada. No aparece el Salvador. Total. ¿Fue o no fue? Uno en la carnalidad, uno puede decir, bueno, ¿fue o no fue? Chispazo nomás fue eso. O fue una cosa que de repente alguien dijo, pero no es cierto. Pasaron quince, veinte, treinta, treinta años y recién aparece en la historia Juan el Bautista. Diciendo, preparados, diciendo en su mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que trajo Juan el Bautista. Y tenía que preparar el camino para que el Señor tenga un pueblo bien dispuesto, para que se conviertan al Dios de ellos. Esa es la razón por la cual viene Juan el Bautista. Su concepción, su nacimiento fue milagroso. Fue milagroso, porque su mamá era estéril y era avanzada. Ahora, Juan el Bautista tenía un mensaje. Su mensaje era, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver esas dos partes. Vamos a hablar primero acerca del reino de los cielos que se ha acercado. Si ven en Mateo, Mateo del versículo 2, está claramente ahí el mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pregunta, ¿qué cosa es el reino de los cielos? ¿Qué cosa es el reino de los cielos? ¿Es acaso un orden político, un poder que iba a establecer alguien? Tal vez para muchos judíos hubiese sido eso. Estaban oprimidos por el pueblo, por el imperio romano, y lo que querían era un salvador. Quería alguien que tome y los libere del pueblo romano. Entonces, por ahí alguien podría haber pensado que el reino de los cielos era un reino político. Sus mismos hermanos de Jesús, cuando estaba en su popularidad, querían llevar a Jesús hasta Jerusalén, pensando que Jesús iba a tomar el control a la fuerza. Pero el reino de los cielos no era un poder político. No era un poder que alguien pudiera hacerlo, pudiera tomarlo. El reino de los cielos es algo espiritual. Se refiere al gobierno soberano de Dios en el universo, donde Él es el Rey. Su manifestación completa aún no se ha dado, aún no se ha dado. Pero se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí se va a dar por completo la manifestación del reino de los cielos. Mientras tanto, en este pasaje cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado. No dice que ha llegado, se ha acercado. ¿Por qué? Porque aún no ha sido sacrificado el Cordero. Porque aún Cristo no ha venido por segunda vez. Por eso que el reino de los cielos se ha acercado. Se refiere a la entrada del Mesías, profetizado, al Libertador, al Cristo. Por eso que se ha acercado. Y se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez a reinar. Ese es el reino de los cielos. Te pregunto, nos preguntamos, ¿eres parte de ese reino? ¿Eres parte de ese reino? El reino de los cielos se ha acercado, pero tú eres parte de ese reino. ¿Se puede entrar a ese reino? ¿Cómo uno puede entrar a ese reino? No, la respuesta la vamos a dar en unos pocos versículos. Ese reino, sí se puede uno entrar. Uno sí puede entrar a ese reino y tú sí puedes ser parte de ese reino. Vayamos a Lucas, capítulo 3. Y vamos a ver cuál era ese mensaje que predicaba Juan el Bautista. Lucas, capítulo 3. Versículo del 8 al 14. Dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencé a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Quise leer este versículo porque mucha gente se autojustifica para decir que es lo suficientemente bueno para entrar al reino de los cielos. Si ustedes se fijan, cuando Juan el Bautista empieza a predicar arrepentidos, arrepentidos, los judíos decían, tenemos a Abraham por padre, ¿qué significa? Mira, yo soy del linaje escogido, yo soy parte de la familia de los judíos, yo soy la promesa, así que yo voy a estar en esa parte en el cielo, aunque me porte mal, aunque haga lo que sea, porque yo soy del linaje. Y pasa lo mismo en estas épocas. Mucha gente dice, no, yo voy al cielo porque mi papá y mi mamá van a la iglesia y se portan bien, y yo también me porto bien. Así que yo también puedo ser parte de ese reino, puedo ir al cielo. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de estas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham. O sea, tú te jactas de que, no, yo soy de familia de pastores, o yo soy, mi papá siempre va a la iglesia, es el diácono, ofrenda. Nada de eso te va a hacer llegar al cielo, porque Dios puede levantar hijos de las piedras. Y entonces seguimos adelante con el mensaje que trae Juan el Bautista a los judíos, y dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Prácticamente Juan el Bautista está anunciando arrepentidos, porque el reino de los cielos ya ha acercado y viene el juicio. Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? Si tú estabas haciendo una cosa en un lado, en una dirección, cambia totalmente y vas a la otra dirección. Si mentías, miento un poquito, más o menos, de vez en cuando, o alguna vez miento, no. Si mentías, ya no mientas. Si robas, ah, no, pero solamente robo cosas pequeñas nada más, ya no se nota ya. No, si robas, deja de robar, porque tienes que arrepentir, tienes que hacer las cosas diferente. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Veamos en el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Juan el Bautista predicaba arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y la gente se preguntaba, ¿y qué haremos? ¿Cuál es la respuesta de Juan? Respondiéndole dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene. Habla de la generosidad, de dar. Si antes no quería dar, ahora da. Sé generoso. Sigue más adelante y dice, vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran aquellos judíos que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Pero, ¿qué pasa con estos publicanos? Los publicanos estaban acostumbrados a pedir el impuesto y guardarse un extra en su bolsillo. O sea, ¿tenían que pedir 100? No, pedían 110, 100 para algún lado y 10 para su bolsillo. Era un hombre rico. La gente los consideraba como traicioneros de la patria, porque a pesar que eran judíos, hacían contra los judíos, coraban extra y les robaban. Por eso que no eran queridos los publicanos. Y entonces se acerca un publicano y le dice, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? También se pregunta, ¿qué haremos? Dice el publicano y le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Sé honesto. No exijáis más de lo que está ordenado. Sé honesto. Luego vienen a él unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentados con vuestro salario. Entonces, si ustedes se fijan, el mensaje que trae Juan de arrepentimiento es, deja de hacer lo malo que estás haciendo y haz lo que tienes que hacer. Haz lo que sabes que debes hacer. Haz lo que sabes que debes hacer. Arrepentidos. Arrepentidos. Ese es el mensaje de Juan. Pero, ¿saben una cosa? El mensaje no estaba completo. El mensaje de Juan no estaba completo. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido aún sacrificado. Cristo vivía juntamente con Juan. En el tiempo de Juan vivían juntos. Cristo todavía estaba vivo haciendo su ministerio, predicando, haciendo milagros. ¿Y nosotros qué haremos? Es la pregunta. ¿Qué haremos nosotros? Maestros, amas de casa, estudiantes, taxistas, conductores, padres. ¿Qué vamos a hacer? Arrepentidos, dice Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya dijimos, el reino de los cielos es un reino espiritual. Se va a consumar cuando Cristo venga por segunda vez. pero el mensaje estaba incompleto porque Cristo aún no había sido sacrificado. Vayamos para ver este tema, este punto en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Entonces Juan predica el mensaje de arrepentimiento pero apunta a alguien que venía más adelante porque Juan no era el camino, Juan estaba preparando el camino para lo que había de venir. Predicaba arrepiéntete pero ¿qué más decía? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente se sacrificaban los corderos. ¿Se sacrificaban para qué? Para expiar sus pecados, para limpiar sus pecados. El Cordero era sacrificado. Se buscaba un animal que no tenga mancha, que no esté cojo, que no esté ciego, que no esté manchado. Un Cordero limpio, perfecto. se sacrificaba año a año, día a día, se le degollaba, sacaban la sangre y con la sangre rociaban el holocausto. Y esa sangre servía para limpiar el pecado de la gente. Pregunta, ¿ustedes creen que la sangre de estos corderos podía limpiar realmente el pecado de la gente? No. Por eso que cada año se hacía y se repetía y se hacía con miras a lo que había de venir. Esto se hacía año tras año. La cultura de los judíos lo hacían, lo hacían, todos los años sacrificaban el Cordero apuntando a lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Juan lo dice, ¿no? Arrepentido porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Luego mira a Jesús y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero perfecto, el que sacrificado, rociado su sangre puede ir limpiando nuestros pecados. Por eso que el mensaje de Juan estaba incompleto, porque Jesús no había sido inmolado, no había sido crucificado aún, no había resucitado. Vemos en Hebreos 10.11, si vamos a Hebreos 10.11. Hebreos 10.11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día a día dice que los sacerdotes ofrecían, ministraban ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sigue el versículo 10, el versículo 12, pero Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que ya no hace falta el sacrificio, porque cada día el sacerdote sacrificaba al Cordero como una figura de lo que había de venir y lo que había de venir ya estaba en este momento en que Juan predica es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos saben que por las obras de la ley nadie puede ser salvado. Yo les voy a contar una historia para darnos una idea de lo que significa esto, de la figura de lo que había de venir. Antes cuando éramos pequeños nosotros íbamos y subíamos a los micros. Ustedes saben, yo tengo muchos hermanos, nos subíamos al micro, cuatro o cinco personas subíamos al micro, llenos de micro, colgados, decíamos, baja, 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 baja. El chofer y el cobrador estaba apurado, ya, ya baja, baja, de un chino, baja, baja, pasaje. Y no, atrás paga, atrás paga. Y el cobrador te dice, uy, y ahora, ¿lo dejo bajar o no? Bueno, ya, lo dejo bajar. Baja el primer chinito, baja el otro segundo chinito, a ver, pasaje, pasaje, atrás paga. El chinito dos dice, atrás paga. Y el chofer, el cobrador dice, pucha, y ahora, de repente, estos dos chinitos se van, me dejan y no me pagan el pasaje. Baja el tercer chinito, pago pasaje, dos desde adelante y los dos que vienen atrás. Entonces, el chinito cuatro, el chinito cinco, baja, nadie dice nada porque ya está pagado el pasaje. Igualito, igualito, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto era una figura de lo que había de venir. Los primeros judíos, los personajes como Abraham y toda la descendencia, esperaban, esperaban con ansia ese cordero de Dios que les iba a quitar el pecado del mundo y siempre apuntaban, adelante viene, se murió Abraham, adelante viene, se murió Isaac, adelante viene, se murió Jacob, vino José, vino Benjamín, vino toda la judía. ¿Y cuándo van a pagar? Llegó Cristo, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no solamente pagó por los que estaban atrás, que hacían día a día el sacrificio, el sacrificio del cordero, sacrificaban el cordero diciendo que alguien iba a venir a pagarse por sus pecados, sino que llegó Cristo, pagó por los pecados de los de atrás, de los que habían sido antes que él, pero también pagó por los pecados de los que habían de venir y eso te incluye a ti, te incluye a mí. Cristo vino como cordero para pagar por los pecados y esa es la diferencia entre el mensaje de Juan el Bautista que dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ahora vino y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero ya fue sacrificado y ha muerto por tu pecado por mis pecados. Y así como la instrucción que te di de los que pagan el pasaje siempre atrás había alguien que iba a venir a pagarlo, bueno ya lo pagó y los que vinieron después de él tenemos el pasaje comprado. todos saben que por las obras de la ley nadie puede ser sacrificado, nadie puede ser justificado. Nos preguntamos ¿y ahora qué haremos? ¿podemos ser parte de ese reino que se ha acercado? Sí podemos ser parte de ese reino que se ha acercado porque Cristo ya murió por tus pecados. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea quien él crea no se pierda más tengo vida eterna. Esa es la forma como usted puede ingresar al reino que se ha acercado que usted crea en Jesucristo por la obra que Cristo ha hecho por su sacrificio pero el creer ¿qué cosa es el creer? Yo creo en un montón de cosas y no me salva. Yo creo en un montón de cosas que no me salva. Cuando uno cree uno deposita su vida. Les pongo la situación de esta forma. Yo pongo un alambre en este lado y en el otro lado del precipicio pongo el otro alambre y le digo hermanos yo soy un experto equilibrista y puedo cruzar de este lado al otro lado por el precipicio por caminarnos sobre este alambre y voy camino y regreso wow que bueno que puede caminar por ese alambre y regresar y yo le digo también lo puedo hacer con alguien encima ¿tú crees? Claro si tú dices que puedes pasar con un alambre de un lado al otro extremo y con alguien encima sí, yo creo a ver, súbete ¿tú te subirías? esa es la diferencia entre creer solamente con el conocimiento y creer con el corazón quien cree con el conocimiento dice sí, yo creo Jesús vino murió por nuestros pecados fue crucificado además hay evidencia de que Jesús fue parte de la historia yo lo creo pero deposita tu vida ah no tengo que atender a mi esposa tengo que cuidar a mis padres tengo que estudiar mi carrera tengo otras cosas que hacer antes de dar mi vida al Señor Jesús y esa es la clase de creer que el Señor demanda no solamente al creer con tu conocimiento sino al creer con tu vida al que deposita su vida ¿no? deposita usted su vida ¿ha usted creído depositando su vida en el Señor Jesús? esa es la forma de entrar al reino de los cielos ¿no? dice la escritura más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hecho Hijo de Dios a todos los que le recibieron tú hoy tienes una oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón de ser parte de ese reino está en ti no está en el Señor porque el Señor ya hizo su obra Él ya vino ya se humilló ya se sacrificó su vida ya derramó su sangre y está a la espera de quien quiera tomar este regalo de salvación deposita tu vida entrega tu vida al Señor Jesús entonces vemos a Juan el Bautista concebido milagrosamente para un propósito especial para un mensaje especial arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado ese ese mensaje continúa hasta la venida de Cristo proclamado Cristo sacrificado en la cruz y resucitado ahora sí tenemos el mensaje completo fue preparado mucho antes de que siquiera Juan el Bautista haya nacido 700 años antes y el mensaje ahora es igual el mensaje ahora para la iglesia para la la congregación para los hermanos que creemos en Cristo es el mismo Cristo va a venir por segunda vez y ciertamente que va a venir no depende la venida de Cristo no depende de si tú crees o no crees Cristo va a venir y la pregunta es ¿vas a preparar camino para el Señor? ¿vas a preparar camino para el Señor? ¿vas a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para cuando Él venga? ¿vas a preparar para que muchos se conviertan al Señor? ¿es el desafío que tenemos ahora? es el desafío que tenemos ahora vayamos a Juan capítulo 1 versículo 35 libro de Juan capítulo 1 versículo 35 entonces ¿y nosotros qué haremos? ¿qué haremos? ¿prepararemos camino para el Señor? ¿cómo preparamos camino para el Señor? bueno hagamos discípulos ir por todas las naciones y hacer discípulos predicate el Evangelio y hacer discípulos bautizándolos es la gran comisión que el Señor nos ha dejado prepara camino haz discípulos fíjense en el versículo 35 del primer libro de Juan del primer capítulo de Juan dice el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo aquí el Cordero de Dios leyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús en este pasaje ustedes ven a Juan con dos de sus discípulos y van a ver en muchos lados en muchas partes de la Biblia cuando se habla de Juan Juan el Bautista se habla de Juan y sus discípulos porque Juan tenía un grupo íntimo en el cual él enseñaba en el cual él ministraba y estos eran los discípulos de Juan pero él cuando tiene sus discípulos no es que hace discípulos para que lo hacían a él hacen discípulos para que lo hacían a Jesús porque le dice y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he ahí el Cordero de Dios y el versículo 137 dice y los dos discípulos siguieron a Jesús más adelante en el versículo 40 dice Andrés hermano de Simón y Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan bueno estos discípulos de Juan el Bautista con el pasar del tiempo al final se convierten los discípulos de Juan parte de uno de los discípulos de Juan el Bautista fueron los discípulos de Juan Andrés fue uno de los discípulos de Juan el Bautista y también fue el discípulo del Señor eso es lo que nos llaman a nosotros el Señor ¿qué haremos? prepararemos camino para el Señor preparemos camino para el Señor pero no preparemos camino al Señor haciendo discípulos que nos sigan a nosotros preparemos discípulos haciendo camino preparemos camino haciendo discípulos que sigan a Jesús esa es la tarea que tenemos que hacer en estos tiempos ciertamente Cristo viene por segunda vez preparar camino para el Señor cuando servimos sirvamos con humildad también vemos en este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3 el versículo 25 siguiendo con este tema de hacer discípulos discípulos que sigan a Jesús vemos en esta oportunidad en el 3.25 dice entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan estamos hablando de los discípulos de Juan y los judíos acercaron de la y los judíos y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú dices testimonio bautiza y todos vienen a él ¿qué le estaban diciendo los discípulos de Juan a Juan? Maestro Juan mira que aquel que tú dijiste y lo bautizaste y todo tiene más seguidores que tú todos van y lo siguen dice de quien tú dices testimonio bautiza y todos vienen a él ¿y nosotros? ¿y nosotros? ¿qué pasa con nosotros? Juan le responde y vemos en el versículo 30 3.30 dice es necesario que él crezca pero que yo mengue es necesario que él crezca pero yo mengue y acá vemos la humildad de Juan y el entendimiento de que los discípulos hay que entregar la aposta a los discípulos hay que entregar la aposta a los discípulos nosotros no somos discípulos por siempre hace un tiempo yo venía pensando he asistido creo que en los últimos 33 años una cantidad de entierros y la gente se muere y se muere y se muere cada tres semanas cada tres meses otro muerto y uno sí se pone a pensar la vida se nos acaba tenemos que entregar tenemos que entregar el discipulado a la otra generación ¿vas a entregar al discipulado a la otra generación? ¿vas a ser discípulo para la otra generación? uno puede decir no pero eso lo hace la iglesia no pero este eso es que lo haga otra persona yo tengo que hacer pero ¿sabes qué cosa? tú no necesitas la iglesia para ser discípulo en tu casa puedes empezar a ser discípulo tú puedes entregar preparar el camino y entregar la aposta a la siguiente generación en tu casa a tus hijos ¿no? no esperemos llegar a los 70 años y ahora sí voy a servir a Dios cuando no tiene ni uno ni fuerza así que hermanos preparemos discípulos que sigan a Jesús hagámoslos con humildad y entreguemos la aposta entreguemos la aposta a veces este trabajo trae cansancio muchos de nosotros muchos de los líderes de esta iglesia el cual reconozco yo la labor que hacen están todo el tiempo en reunión entregando 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 y a veces están cansados y es que cansa vamos a ver lo que pasa en Mateo capítulo 11 con Juan el Bautista Mateo capítulo 11 versículo 2 Mateo capítulo 11 versículo 2 y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo les envió a dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? un poco extraña la pregunta ¿no? ¿por qué? yo cuando veo esto me trae un poco de extrañeza ¿cómo? Juan el Bautista había nacido había sido concebido milagrosamente tenía una misión que Dios mismo le había encomendado porque dice la Escritura que Dios le había encomendado a Juan el Bautista la misión que tenía que hacer cuando bautizó a Jesús vio al Espíritu Santo que sopesó sobre él en forma de paloma y escuchó la voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia había visto los milagros de Jesús pero ¿sabes qué? ahora está en la cárcel Juan el Bautista está en la cárcel y le entra la duda y le manda a su discípulo y le dice anda y pregunta pregunta si eres tú de aquí que había de venir o esperaremos a otro y esto me hace acordar en los ministerios me hace acordar el servicio cuando uno da en el servicio al Señor llega un momento de cansancio de duda de fatiga pero ¿sabes qué cosa? fíjate lo que hace Juan el Bautista va y le pregunta a Jesús él no puede ir porque está en la cárcel pero manda a su discípulo ve y pregúntale lo mismo digo yo para cada uno de nosotros los líderes ve y pregúntale a Jesús habla con Jesús no busquemos soluciones en otro lado vamos y busquemos a Jesús ¿no? es realmente interesante porque Juan el Bautista tiene 30 años de preparación se prepara en el desierto 30 años y aparece en la escena con el mensaje arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado su ministerio dura ¿cuántos años? ¿5, 10, 15 años? dos años como cuando más dos años porque empieza a predicar luego lo meten a la cárcel y le decapitan y tú dices carambas un hombre de Dios 30 años preparado y muere a los dos años de su ministerio porque ¿sabes una cosa hermano? es mucho más importante hacer lo que Dios te pide que hagas que lo que tú quieres hacer es más importante lo que Dios quiere que tú hagas que lo que tú quieres hacer tal vez lo que tú quieras hacer sea muy grande muy fastuoso pero Dios quiere que tú hagas y te da una misión eso es lo que Dios quiere y es más importante que hagas eso que hagas lo que tú quieres eso es lo que hizo Juan el Bautista porque Juan pudo haber pensado oh yo quiero un ministerio de 50 años me preparo no sé 5 años 5 años en el seminario y 30 años de ministerio no, él tuvo 30 años estudiando preparándose 2 años de ministerio a veces el cansancio la duda trae desánimo pero no te olvides hermano busca a Jesús busca a Jesús fíjate que a pesar de todo este de ministerio tan corto que tuvo Juan el Bautista fíjate la opinión que tiene Juan que tiene Jesús de Juan Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 versículo 28 dice os digo hablando Jesús hablando dice os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan no hay mayor profeta que Juan por eso es lo que digo importa más lo que Dios quiera hacer con tu vida que lo que tú quieres hacer con tu vida esa es la opinión que tiene Jesús de Juan no hay mayor profeta que Juan entre los nacidos de mujer ¿quién no ha nacido de mujer? todos hemos nacido de mujer o sea entre todos Juan es el mayor profeta esa es la opinión que tenía Jesús de Juan de Juan el Bautista vamos a cerrar este mensaje de esta tarde recordando lo siguiente Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios con un mensaje el mensaje era sencillo pero poderoso arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado y la pregunta es ¿tú perteneces a este reino? tú puedes ser parte de este reino tú puedes ser parte de este reino ¿cómo puedes ser parte de este reino? lo que dice Juan el Bautista es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu salvador Cristo murió por ti fue crucificado derramó su sangre para pagar por tus pecados pero no se quedó en la tumba al tercer día resucitó venció a la muerte y hoy te ofrece ese regalo de salvación para que todos los que en él creen no se pierdan más tenga vida eterna la situación no ha cambiado Cristo va a venir por segunda vez es inminente más tarde más temprano no importa pero Cristo viene por segunda vez y quiere una iglesia que esté preparando camino para él que tenga personas que se conviertan ¿tomarás el compromiso? ¿tomarás el compromiso? a veces escuchamos pero pensamos que el mensaje es para el otro no es para mí Dios te habla a ti en esta tarde no es casualidad que estás acá no es casualidad el mensaje que traigo no es casualidad el predicador nada Dios tiene control de todas las cosas vamos a orar voy a pedirle que inclinen sus rostros cierren sus ojos para orar quizás en esta tarde tú has escuchado el mensaje y quieras pertenecer a este reino el mensaje de Juan es parte del mensaje completo arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado tú puedes ingresar a este reino si aceptas a Cristo en tu corazón el cordero sacrificado inmolado ha resucitado y te está ofreciendo la vida eterna acepta a Cristo en tu corazón si alguno de ustedes ha hecho esa decisión quiere saber más de cómo entrar al reino de los cielos te invito a que levantes tu mano alguien se va a acercar y va a poder charlar contigo si Dios ha tocado tu corazón acepta a Cristo como tu salvador Él está llamando a la puerta de tu corazón quiere ser el rey de tu vida acepta a Cristo si alguno de ustedes ha hecho esta decisión levanta tu mano para orar por ti levanta tu mano para orar por ti Dios es un Dios de misericordia vamos ahora Padre amado Señor que estás en los cielos te agradecemos Señor por la obra tan grande que hizo Cristo en la Cudia de Calvario no lo merecíamos no lo entendemos tu amor fue tan grande tu misericordia y tu gracia infinita tal vez nunca lo podamos entender pero te agradecemos porque por ese sacrificio de Cristo en la Cudia de Calvario hoy tenemos vida oro Señor por cada una de las personas que han escuchado tu mensaje que tu palabra no vuelva vacía sino que pueda tocar esa vida y que a su tiempo y en su momento tú tocarás su vida oro Señor por cada uno de mis hermanos que me acompañan en esta mañana para que tú ores en su corazón para que tú toques su vida y le muestres Señor que la situación no es diferente como el tiempo de Juan el Bautista hoy tenemos que preparar camino para el Señor queremos un pueblo bien dispuesto para cuando tú vuelvas ayuda Señor a cada uno de mis hermanos que trabajan y te sirven para que sean humildes de corazón te doy gracias Señor por este tiempo bendice Señor a esta congregación en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén